Hola, un saludo a los amigos de andreybrenes.com Quiero contarles que estamos preparándonos de la mejor forma Ya en sus últimos días hemos afinado muchos detalles Nos está yendo mejor en los entrenamientos, la velocidad está llegando Y lo principal es que la resistencia está ahí Lo importante es estar sano, yo dejé de preocuparme por los tiempos, por las metas Lo que quiero es estar sano, porque sano puedo estar entrenando como debo Y ya los resultados vendrán por sí solos Alguien diría como disfrutando, ¿no? Disfrutándonos tanto, porque cada entrenamiento es un sufrimiento Pero se está gozando de la forma más sanamente posible Y obviamente psicológicamente poniéndonos fuertes cada día más Vamos a empezar a competir, lo que necesitamos es competencia de alto nivel Y si de paso podemos colocarnos en la final va a ser algo muy de nosotros Porque sabemos que la preparación va a ser larga Ya tenemos casi cuatro meses encima de estar entrenando Y vamos a tener casi un año de estar entrenando cuando ya lleguemos a Rio de Janeiro Entonces estamos tratando de disfrutar y proponiéndonos metas Pero sin volvernos locos en los entrenamientos ¿Qué tanto ayuda al tener ya cinco eventos mundiales bajo techo y llegar a este sexo? La verdad es que la gente va a decir que suena arrogante o prepotente Pero ya estando ahí no ayuda nada Cada campeonato es distinto Cada campeonato sale alguien nuevo Entonces uno no se puede decir que por experiencia voy a ganar Que por experiencia voy a correr mejor Uno lo único que sabe es que tiene que estar en buena forma Y estar ahí para hacerlo bien No, se nos hace más fácil porque los organizadores nos respetan Nos dan mejores carriles Pero al final de cuentas el carril no corre El que corre es uno y uno tiene que hacerlo bien nada más Bueno, en definitivo usted tiene el récord de momento Pero ¿qué significa para usted que todavía han pasado ya algunos mundiales Ese récord todavía está ahí? 45 años No, no, feliz Sabemos que los que saben, saben que fue una carrera muy buena De hecho fue muy rápida para estar en marzo Y estar listo Desearía estar ahí en ese momento Pero habría que competir a ver como estamos El hecho de, bueno, la última vez que hablábamos Cuando usted decía que había en Eri para rato Porque así también yo se lo conversaba De que Alberto Juan Torera Dos veces en el ayisto olímpico Cuando hablábamos del tema suyo que ha pasado por un momento Un poco complicado a nivel de lesiones Pues decía que con la edad que usted tenía estaba para mucho Y todavía que él se había retirado casi los 35 Imagino que ha tenido ya alguna oportunidad Si no en el campeonato que hubo acá Hablar con él Sino que el hecho de darle pues esa posibilidad y confianza De seguir hacia adelante Nos dijo que quería un campeonato al aire libre Y un título olímpico ¿Todavía mantiene eso o ha cambiado de parecer? No, para eso estamos trabajando Ese es el sueño Conseguir una medalla al aire libre Y sobre todo una medalla olímpica Y para eso vamos a trabajar muy libre Se puede decir que ya las molestas quedaron atrás Están en plenitud de condiciones Y lo que queda es trabajar Hay que hacer caso Hay que recibir la terapia Hay que tener los masajes Hay que estar No solo entrenar Hay que descansar bien Entonces estamos tratando de hacer las cosas bien Para que no solo el entrenamiento nos vaya bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!